Gracias. 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 Es una sucesión de segmentos que no se cortan, excepto en sus extremos, es una sucesión de segmentos que no se cortan, excepto en tu externo. ¿Cómo? Dos segmentos consecutivos no están en línea recta. Dos segmentos consecutivos no están en línea recta. No voy a explicar qué figuras son polígonos y quiénes no son polígonos. Obviamente son polígonos. Pero por qué eso no es polígonos. Porque los segmentos, ¿dónde se están colocando? Mira, este es un segmento. Ahí están los estrellas. ¿Está bien? Acá es los segmentos. Este segmento con este se cortan acá. Pero uno es, este se está cortando con el otro. Ya la mano, no esto. ¿Qué? No tengo ni el nombre. Después, no es polígonos. Entonces, los únicos polígonos que se pueden indicar de una definición es el convexo. ¿Y cuál es el otro? No convexo. Conocieron también como qué? Como punta. Ya. El estudio, básicamente, ¿saben cuál es? Es el convexo. Se supone que ustedes ya saben de esta letra, representan el miedo. ¿Qué representa la letra? Ser muy bien. Y los segmentos, las, todos lados, ¿qué forma? Están, todos lados, ¿qué forma? Está ahí, los clases de ángulo. El ángulo interno, cuyas medidas las tienen funcionando, no son iguales a color de color. ¿Qué falta de ángulo interno? El ángulo ex. Ya, ese es el talón. Talón de ajímen. De alumnos, de otras cadenas. Ustedes no, se la van a. Miren. No saben, con los cadenas de lado. De una cadena es, yo le digo a un joven, que se sienta para siempre con los amigos. No, de otra cadena. No, de otra cadena. Yo le digo. Ya le digo a un joven, yo le digo a un joven, no. Mira ya. Escucha. Prolonga el agua C. Mira cómo conoce. A ver, prolonga el agua C. Ya, ¿qué consiste? Es prolongación. Es extensión. Es una continuación de la letra. Entonces, pero que tengo que hacer acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué? Porque acá es importante. Los problemas se van a necesitar con el ángulo. Acuérdate bien. Mira. Este lado, lo estoy prolongando. ¿Está bien? Ya. ¿Qué determinada? ¿Qué tipo de ángulo hay que hay que destacar? Algo lo que es. Es extensión. ¿Cuánto suman los dos? Sí, uno. Igual. ¿Verdad? Ya van a ver, a ver ya. ¿Qué espada? La pared está a un doble con los dos. Después te vas a recordar. ¿No puede hacer que se diga esto? Un doble. Está bien. Ve acá. ¿Hasta qué hora? ¿Suficiente? Suficiente. Una pregunta. Alfa, alfa, alfa. Si es de beta, ¿cuánto es de beta? ¿Beta? ¿Beta? ¿O es que todavía pueden pasar de ahí? Si los ángulos internos son iguales, ¿qué pasa con los tres altos? ¿Con qué? ¿Con cuánto tienen que tomar? ¿Beta? ¿Por qué es de la foto? ¿Está bien? Ahorita no voy a colaborar su nombre, ¿ya? Para allá de los brazos. Ahora, ¿te acuerdas la semana pasada? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama la metanilla? ¿Cómo se llama la metanilla? Diabonclar. Mi cosa es una diagonal. Es el segmento más corto de los dos. Por ejemplo, voy a trazar que es una parámona. Que es parte del polígono sin la ropa. No. ¿No? No. A ver, el polígono es lo de ver. ¿Qué cosa es lo de una línea? Una línea utilidad. ¿Cómo se va a llamar? Diabo. Nadie. Tengo que hacer una parámonos. En el momento de hoy. Se da un término de líder. Atac. ¿Qué es un atazo? ¿Ve? Es un camino más corto a los de un lugar a otro. No es fácil. Pero ya, ¿cómo se llama? Diabo. Entro. Estos son los elementos que lo vamos a llamar. Fácil. ¿기ustación? Una vez la mala y la buena. ¿De acuerdo? ¿Es para la evaluación? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Branco? 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 ¿A la gente? ¿Branco? ¿Ya? ¿Alexander? ¿Ares? ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué? ¿Tres ingenieros? ¿Cómo vamos a decir? ¿Ingenieros o Ingenieros? ¿Ah, ya te hiciste tres ingenieros? ¿Qué es lo que se llama? ¿Inf? ¿Qué cosa es Inf? Es un perfijo. ¿Y acá también se termina en eso? ¿Cómo se la usa? ¿No se termina en este? ¿Cómo se ve? ¿Orígono qué? ¿A-E-E-E-F-I? Notación. ¿Por qué qué pasa en notación? Nombre abreviado. ¿Está bien? Nombre abreviado. Por ejemplo, ¿esta notación es en quién? Trigáculas. ¿Quién son? Cuadrilátero. A, B, C, D. ¿Qué hemos visto o no? ¿Quién son? ¿Qué has visto? Ellos son notaciones. Nombre, agregado. Porque el lenguaje, lenguaje es otra cosa, que es mi dirección. Que acá no. El lenguaje matemático es símbolo. Símbolo. ¿Está bien? Curo símbolo. Ya, listo. ¿Alguien me dice la diferencia de las dos? No me digan el color, por favor. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día se puede... Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede entrar en Google, y se coge el convento que coge. Convento, que es cuando la figura sobre el sal. En relación al centro. Mira a ver. Como que se están escapando. Pero mira allá en el cóncavo, lo contrario. Tendres algo. Fuerza, luna, dice algo de esto. La reina tiene gran intensidad. ¿Por qué está donde? Tengo otro miedo que eso. ¿Por qué? De gran intensidad. La tortura. ¿Tiene gran intensidad o tiene concaridad? Vamos, la tortura. ¿Veis a la tortura? La tortura, ¿no conoces eso? Su cara para todo. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia el eje de luz? Esto tiene gran convencidad, las personas, las mujeres atrasadas, se llevan en un deber que tiene grande, gran convencidad, una vez que ya saben, planifican. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántos puntos de coche habrá? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos puntos de coche habrá? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Puede haber dos hojas. Muy bien. Lo que no sucede arriba. A ver, a ver, tratan de buscar la mayor cantidad de puntos de coche, no se puede. Esa es la diferencia. ¿Está bien? La hora, clasificación, de acuerdo al número de la hora. A continuación, la hora, la hora, la hora, la hora, la hora. Una hora, la hora, la hora, la hora, la hora, la hora. La hora, la hora. ¿Qué está ahí? M. Léan estos dos générations. No pueden ver. ¿Por qué? Porque el triángulo es el polígono más distinto que hay. No se puede dibujar menos que un triángulo. Y ahí está la delante. ¿Y por qué significa? ¿Enterro Sporting? Si tú encuentras el ejercicio en igual a 22,5, ¿qué está sucediendo? ¿Está bien o está mal? Imagínate que está resolviendo un problema. No hay planos. No hay planos. ¿Cómo se supone que va a tener el diólogo así? Si usted no tiene ese interés positivo, no va a salir, se está equivocado. De repente ahí va a tocar mal. Tenga mucho cuidado. ¿Cuántos grados quieres? ¿Feliz? 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 que van a decir el número de datos, solamente, solamente, eso va a tener nombre, pero cuando se trata de un político de 11, 13, 17, te lo van a decir, ¿verdad? ¿Usted por qué le digo? Porque uno no sabe que en el salón siempre hay gente de investigadora, ¿no? ¿Se aprende del humor en el internet? ¿Ya? 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 Gracias. 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 La segunda y última parte. Estamos en clasificación, primero por la cantidad de lados, luego por la regularidad de sus介紹 a él, y así significa regularidad. Las medidas de los lados, y de los ambientes dependiendo cuanto es para que los lados es A ver, ¿qué es un polígono lácteo? ¿De dónde viene la palabra lácteo? Lado cero. Entonces, este polígono tiene los lados de igual medida. Tiene cinco lados. ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué es un polígono lácteo? Ahora, ¿qué es un polígono lácteo? ¿Qué es un polígono lácteo? A ver. Vamos, ¿cómo se llama? ¿Pentágono? ¿Pentágono? ¿Pentágono o póncavo qué? Es la otra. ¿Tú me tenés, no? ¿Sabes? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo? ¿Cuándo todos los espaldos, los espaldos, los espaldos, los espaldos? Así igual a mí. Ángel, 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 ángel. A ver, ¿cómo se llama el polígono? ¿Cuántos lados tiene? Sí. ¿Pero cuándo los lados tiene? Sí. ¿Cómo se llama? Técnico. ¿Qué más? Y aquí, una pregunta, una pregunta, para todos los creyentes del Cristo, nuestro Salvador. A ver, ¿cómo se llama ese escondido? ¿Cuál tiene la cantidad de dados? ¿Cuántos dados tiene? ¿Quién negocia? ¿Los recados? ¿Con besos o no con besos? ¿Engancho o no? ¿No? ¿Ven? ¿En los cerdos de árboles? Mira, profe, ¿qué pasa? Mira, ¿no te ha gustado? ¿No me voy a caer en la que te gustan atrás? ¿Ves? ¡Profe, ¿me ves que árboles está afuera? ¿Cómo está afuera? ¿Tienes algo 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 afuera? ¿Qué es el árboles? ¿No? Joder, ¿esto no es el árboles? ¿El árboles? ¿El árboles es la inmuda? ¿Y si tú ves a inmudar un cuadránico? ¿Es porque están viviendo lobe? ¿Eso es lo que está afuera? ¿Ya? ¿Entonces, qué álboles? ¿Alguien me dice el nombre completo? ¿A ver? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Conectado. Conectado. ¿Ves? Ya. Seguimos acá. Conectado. A ver. ¿Nombre de este polígono? Por favor. Artifico o no. Conectado. 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 muy bien a ver dime como se llama este polígono que se saca no tal como está dibujado y empezamos a desplazar o no entonces ha logrado un cual recibe le voy a conocer la sabana o sea debe llamarse pentágono que se da a la izquierda y ahí va a hacer el pentágono que se da a la izquierda ¿está bien? ya pregunta ¿ya? 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 qué? ¿qué? ¿ya? ¿ya? ¿y? ¿ya? Tiene que haber una protagonista, o que van a trazar y causar, o sea, mira, este es el símbolo de que, y abonar el sojado. ¿Se acuerdan de cómo es el sojado? Por el número tres, ¿por qué cuánto? ¿Cuánto? ¿Su libro? ¿Se separa? ¿Se mira con teoría? ¿Pero está en el cuadro? ¿Está en el cuadro? ¿Está en el cuadro? ¿Qué es eso? A ver, ¿a dónde? ¿Cuántas diagonales tiene? ¿Cuántas diagonales tiene? ¿Está en la comisión? ¿Cuántas diabolades tienes? ¿Qué necesitas para hallar el número de datos? ¿Cuánto vale? 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 Cuando se pregunten aquí, ¿cómo sería un polígono cuyo número de diabolades? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ¿cuántas diabolades tienes? ¿Quién necesita fórmula correcta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Todo? ¿Uno? ¿Todo? ¿Todo? ¿Otro? ¿Qué dice el barco? ¿Toma de qué? ¿De la medida del bien? ¿De los ángulos? Ni el sereno. Ni el sereno. Ni el sereno. ¿Cómo podrías calcular ese? El X al igual. ¿Cómo puedes calcular el X al igual? La forma de las características son dinofórmulas, solamente necesitas identificar quién es, cuánto no tiene su punto, cuánto no tiene su punto, cinco, el primero que se trata. ¿Qué significa esto? Afirmativo. ¿Cuál es la fórmula? 180 grados multiplicado por N de los dos. A ver, ahora me puede decir cómo se plantea. ¿Cómo se plantea? X, más X, más X, 90, 90. Ya, ahora sí te vas a buscar estas cosas. A ver, ¿cómo está yo? 180. ¿Tienen en los dos? 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 ¿Tenéis en los dos? ¿Tienen en los dos? ¿Tienen en los dos? ¿Tienen en los dos? Tienen en la fórmula. ¿Cuánto va a ver? ¿Qué es lo que se da? Método práctico, ¿qué puede ser de esta manera? ¿Qué puede ser de esta manera? ¿Qué puede ser de esta manera? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Esta es una con un rato, o un rato. Está mejor. Vamos a ver la supa de los bágrados externos, ¿qué te da? ¿Qué te da? Si aumenta el número de lagos, el ángulo externo queda suficientemente. Por ejemplo, en un espacio, el ángulo externo queda suficientemente. Por ejemplo, si aumenta el número de lagos, el ángulo externo queda suficientemente. Por ejemplo, en un espacio, ángulo interno 60, ¿cuánto vale? 120. ¿Ya? Mira, 120, un externo en las dos. Ahora, ¿qué es lo que ellos enseñan? Un polígono de mil lados. ¿Qué va a pasar con el ángulo externo? Ni ni duda, por eso que la suma sí se va a hacer constante. Miren ahí, las cuatro. Piensan... A ver si lo que yo estoy pensando es que no. Nada. A ver si... ¿Ya estoy? 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 Mira, mira... El diámetro debe regular algo que igual. Pero cuál es la diferencia, que el regular y la oxiguales se activa al otro. Pero yo la fórmula es para uno. Mira la posibilidad. A ver, este símbolo que tiene, ¿verdad? A ver. La índice, que es la medida de uno solo. Es como si yo estuviera capturando el alma. Te diga mejor. ¿Qué es esta cantidad? Lo vas a colocar. Y lo vas a dividir en el cerebro. Nada. ¿Tú quieres el alma del exterior? Sí. ¿Cuánto vale? Tres, 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 cuatro. ¿Por qué, profesor? Porque yo quiero un control, no quiero la suma, quiero el mismo. ¿Para qué quiero todo? Cuatro, profesor. ¿Me conviene este tipo de polígono? ¿El diángulo? ¿O? ¿O? A ver, este ejemplo. ¿Vienes este ejemplo? Este polígono. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estos múmenes salen de la vallera. ¿Conoce la vallera? ¿No conocen la vallera? ¿No conocen la vallera? ¿En la rectora funda? Ahí está. Inexamen de la vallera. ¿Está? Ah, ya es. Tres, yo ya he estado planeando, ¿no? A ver, cuáles, por favor. A que ingresen a la vallera, pues. Cuántos están, por favor. El pentalo voy a regular. Hay que calcular qué. Te voy a regular, ¿eh? voy a poner una cosa la fe de edad la fe de edad la fe de edad la fe de edad vamos mira si vamos a ver al toque el ángulo externo ya te dije que voy a trabajar con esto 364 y ah ah pero ah 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 Gracias. 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 Ejemplo, dado que tiene la misma medida, puede ponerle una letra, una bolita, un poquito lo que tenemos, pero tu ya sabes, con solo decirte que vamos a vacunar, recuerdas allá cuantos años vamos al infierno y cuantos años vamos al infierno, a ver, en el momento en el infierno, en el infierno, en el infierno, en el interior se construye el área de la la que nos va a hacer, ya tienes AB hacia adentro, vas a limpiar mi estilado, porque cómo se limita un estilado, tres lados iguales, entonces, voy a disfrutar este otro lado, el estilado, la carta entera molita igual que estas bien disculpas hasta ahi no entendido fíjame decirlo ya esas molitas son igual todas fíjate esto va de 60 ya saben 60 60 60 cuánto vamos a quitar los tablos son viejos el ánimo interno el espectáculo 100 entonces no vale cuál cuál es y cuánto vale vale cómo es estáis todo bien si claro si ya no lo piden por favor ya no lo piden ya no lo piden ya no lo piden en la tienda el trazo si si no lo piden 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 en la tienda ¿Cuál es la forma? Siguiente, que es la misma pieza. ¿Por qué estás quitado? Yo me voy a trabajar contigo. ¿Qué? Cuando Dios te falta 130. La mitad se sentió. ¿Están mejor los dedos? 60. ¿Cuánto va a ver? Conmigo, ¿qué es un cuento? ¿O no entienden? Son 1, 4. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Lado, van, los lados. Lado, los lados. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es un pecho? ¿Quién pecho? Un pecho, un pecho, un pecho. ¿Cuál es un pecho? ¿Cuál es un pecho? Vamos, vamos. ¿Cuál es el pecho? ¿Cuál es el pecho? y no no o no 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 como no 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 la arrecipo que a o hola o o o yo yo es no hay como el de coventa por qué es un muro sí o no ya entonces mira lo que hace es más fácil vamos a poner un palito mira esto horita, tonquito, palito horita, tonquito, palito ya, ¿qué fue? ¿está bien? ya X frente a la bolita acá está la bolita voy a ponerle a ver, no puedo ver esto está justo con la cierra de la mano y otra cosa de la mano suma esto acá es el cero suma esto suma esto 10 6 más 6 cuánto es cierto más esto más esto 8 ¿Tienes mucho? Y aquí también, la respuesta. Y ya hay alternativa, 8 de tu cuerpo. Hay o no hay. Hay o no hay. Ya, déjense la respuesta. ¿Vale? Ya, está, también la número 2. Número 2. Antes que me la logro. Calcular la medida del menor ángulo inferior de un autómodo contexto en donde la medida, la medida de los santos y perros forman una progresión aritmética de la convivencia. Más que hace el exceso. Ya, fácil de ver, mira. Te voy a enseñar a ver. Bien. ¿Está en progresión aritmética? Ah, te tiene razón. Ya fue. Mira. Mira, mira, mira. ¿Sigue siendo los números? En vez de 6, pobre. Bien. ¿Están formando una progresión aritmética? ¿En qué razón? ¿En qué razón? Ya, pues, a veces se perdoe. ¿Cómo se pone 10? ¿En qué razón? ¿Dónde crees? ¿Dónde tú quieras? ¿Tienes como la cara? ¿Mira cómo se hace? Le aumenta 10 y le quita el 10. Aumenta le 10 y le quita el 10. ¿Cuánto le pongo hasta que le quita el 10? Claro. Sí, sí, por favor. Rápido, rápido, rápido. Por fin, ¿y el otro? ¿Qué hago con el 2? Para que usted. Como estoy aumentando. ¿Cuánto será el último, eh? Pero aumentando. ¿Cuánto será? ¿X? Claro. Para mí, ¿Cuál es la fórmula voy a quitar? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién es el número? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿La cuatro? ¿La dos? ¿Por qué? ¿Por qué se informa general? ¿Sí o no? ¿Ya? A ver, me encárguete, por favor. ¿Cuántas veces estáis sumando? ¿X? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿No? ¿El chico? ¿No? ¿No? ¿Cómo se ve ahí? Sí. ¿Ocho es? Ahora mira acá. esto se va se va se va a y esto se va a poner a favor 180 por el pero dime ¿cuál es que se va a pedir que se va a reemplazar? vamos yo tengo un método te voy a enseñar le saco 4 le saco 4 le saco 4 para el 5.6 con 5.6 para la mano para la mano con 5.6 con 5.6 firme el valor de 130 pero ese es nada después ¿qué pide por favor? ¿el menor o el mayor? el menor ¿cuál es el menor? ¿cuál es el menor? ¿cuál es el menor? ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? fíjate central? ¿la lista? ¿cuál es el menor? Gracias. 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 3 B. D. 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 Ya. West C. QM. Mira la número 4 Fórmula 4 ¿Estás viendo la fórmula 4? ¿Cuánto número 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 4? ¿Listo? No, el externo va del externo ¿Vale? Entonces, el externo ¿Cuánto será? Claro, ya está Ya está el examen Muy bien Yo leo el siguiente Dice AB Es igualito AB 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 Es el externo Y además es igual a qué? A E Aquí tenemos el externo Luego Luego B C D Es igual A B Y a E Bien Su perímetro es P ¿Cuál? Prensado Más 6 Más 6 Más 6 Más 6 Más 6 ¿Cuánto va esto? 3 Ya Vamos Sacarlo Sí Sí Sacarlo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2 2 Ya ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál es? ¿Qué tiene que calcular? ¿No? F ¿Cuánto haces? F F ¿Cuánto haces? F F F F F F F ¿Qué tiene que hacer? ¿Todo lo? ¿La? ¿Ya mira? Sí Tengo que probar Descender Jalar ¿Una? Se va por dormir Un crinamento que la anuncia y además se va por un crinamento que la anuncia y además se va por ¿Sabes qué? Son altos ¿Cuánto haces externos? ¿Cuánto haces externos? 60 60 60 miren cuántos eran en secuencias de nuevo acá en secuencias en secuencias en ese y en secuencias la afuera por último era en 60 60 en secuencias a ver los lados este va bien este va bien este va bien este ya sabes? bien entonces y ahora que va a hacer? a ver bolsillo mágico miren este peleando que está pintado miren que está pintado que peleando es a ver piensa bien no 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 6 y 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